Buenos días amigos, buenos días amigo y amiga Mira a quien encontramos aquí en el lago Encontramos el señor rey de los reyes, de gran reyes Tirado en el agua y parece que apenas está recién caído en el agua Amigos, le pregunto a ustedes que hacemos Lo dejamos ahí que se ahogue para preparar una buena sopa de un buen almuerzo O lo vamos a salvar Así que amigos, deja su comentario Si lo salvamos O lo dejaremos que se ahogue para una buena sopa de la cena Una buena yuca o para hacer un buen sancocho Estos días salvé una gallina y ahora Estoy encontrando el mismo, el gallo El gallo, la cabecilla grande de toda la gallina Así que amigos, deja su comentario Cuál sería su opinión Que haría usted en este lugar Que haría usted en este momento Si lo dejaría ahogarse para una buena sopa o una buena sancocho Con buena yuca, buen ñame, con buen plátano O lo salvaría para que siga produciendo más cría Como vemos el gallo salió del lago Así que nos vemos amigos oyentes Saludos y bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!